¡Muchas gracias! Tenemos una buena noticia. Un grupo español llamado Stormy Mondays, en español, Tony es la monda, ha ganado un concurso de la NASA para que su música suene por todo el espacio en la última misión del transbordador, el Ndebu, Ndebu, Ndebu la sole. Bueno, no, no quiero frivolizar todo esto, Ndebu. Entonces, la música española no llegaba tan lejos desde que Joan Eloy lanzó el disco de Enrique Iglesias por la ventana de un sexto piso. Esta es la canción que va a sonar en el espacio. Sunrise número uno. Bueno, a ver, dan ganas de tomarte una San Miguel en Saturno vamos a hablar con el miembro del grupo porque todo esto tiene una historia divertida. Se pone a disposición de los internautas las votaciones. España empieza a puntuar con Stormy Mondays y al final han ganado. Se hablaba de que podían estar en el grupo, ¿no? Han ganado. Jorge Otero, de Stormy Mondays. Buenas noches. Hola, buenas noches. Felicidades, Jorge. ¿Cómo estás? Pues bien, entrevista y entrevista celebrándolo. Estás flipado, ¿no? Pues la verdad que un poco. Y mira que el concurso ha llevado durando tiempo, pero sí, sí, estamos un poco flipados. Bueno, ¿esto cómo va para el despistado que llegue ahora? ¿Vais a tocar en el transbordador? No, vosotros no subís. Sube la canción sola, ¿eh? Sube la canción sola porque no nos cabían todos los instrumentos, además. Ya, ya. Es la primera vez, normalmente la gente se baja canciones, es la primera vez en la historia que se va a subir una. Te van a dar un premio en las GAE, lo sabes, ¿no? Bueno, ya no me pueden dar ninguno porque hace tiempo que no soy socio, así que... ¿Ves? No es socio de la GAE. Te paso. Oye, no, no. En fin, es muy importante. Uno nunca sabe, actualmente, ¿no, Jorge, cómo conseguir los canales de promoción? Pero este quizá, por inesperado y espectacular, es como muy diferente, ¿no? La verdad es que nosotros siempre hemos hecho un montón de cosas raras y diferentes. Llegamos a tocar en Woodstock 99, yo compartí el escenario con Bruce Springsteen, aunque parece que estamos vacilando cuando contamos nuestra biografía a la gente, ¿no? Sí. Y esto, pues sí, la verdad es que lo del espacio ya lo supera todo. Qué bueno, tío. Pues oye, yo quería hacerte una invitación, no lo sabe mi equipo, me van a matar, no porque no les gusten, porque sin estas cosas las hablamos, pero creo que hay que hacerlo. ¿Por qué no venís al programa a tocar esa canción que va a sonar en el espacio, que está sonando ya? ¿Te apuntas? Por supuesto, empezaremos la dominación mundial a partir de Buenafuente. ¡Oh, qué lujazo! ¡Estáis invitados! ¡Felicidades, Jorge! ¡Chao!